Espíritu Santo, ven a mi vida Vamos, dile al Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a mi vida Vamos, empieza a adorar al Señor ahí Yo quiero más, yo quiero más De tu poder, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De tu unción, yo quiero más Yo quiero más de ti, diña al Señor Como ríos, como río Como ríos y agua viva que fluya su Espíritu Santo Como ríos, como río Como ríos y agua viva Y vamos alabando Y a su nombre Y a su nombre Vamos alabando al Señor Jesucristo Vamos con tus aplausos Vamos alabando al Señor Jesucristo Y a su nombre Y a su nombre Por lo que vive Por lo que lavar Por lo que vive Gloria a Dios Gloria a Dios Espíritu Santo, ven a mi vida Vamos cantando Espíritu Santo, ven a mi vida Amén, 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 amén Como ríos, como ríos, como tríos de agua viva Como ríos, como ríos, como tríos de agua viva Gloria a Dios Bautízame, lléname de tu poder, mi salvador Bautízame, lléname de tu Dios, mi salvador Bautízame, lléname de tu poder, mi salvador Bautízame, lléname de tu poder, mi salvador Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Santo Y a su nombre Gloria a Dios Dile a su nombre, ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¡Aleluya! Espíritu Santo, venga mi vida Espíritu Santo, venga mi vida Yo quiero más, yo quiero más En la fuerza del cielo, yo quiero más De tu visión, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De tu poder, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De tu visión, yo quiero más Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Gloria a Dios Bautízame, lléname, como mis mis salvados Bautízame, lléname, cuando murió mi salvado Bautízame, lléname, cuando fuera mi salvado Bautízame, lléname, cuando murió mi salvado Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Como ríos, como ríos, como ríos de agua viva Aleluya Y a su nombre 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 En este mundo malo Vamos a cantar En este mundo malo En este mundo malo Vendrán las tentaciones En este mundo malo Tendré las aflicciones En este mundo malo Vendrán las tentaciones Pero confía Y yo he vencido al mundo Pero confía Y yo he vencido al mundo Así te dice el Padre En Juan 16 Así te dice el Padre En Juan 16 Dios es mi amparo Y mi fortaleza Dios es mi amparo Dios es mi amparo Y mi fortaleza Dios es mi amparo Dios es mi amparo Y mi fortaleza Dios es mi amparo Dios es mi amparo Y mi fortaleza Gloria a Dios En este mundo que vivimos Siempre van a venir Las aflicciones Las tentaciones Dios es mi amparo Pero confiando En nuestro cerebro Jesucristo Él sabe Si iglesia Vamos a vencer Así como el Padre Venció al mundo Así venceremos Y a su nombre Aleluya En este mundo mal Tendréis las aflicciones En este mundo mal Vendrá la tentación En este mundo mal En este mundo mal Tendréis las aflicciones En este mundo mal En este mundo mal Vendrán las tentaciones En Perón Y yo he vencido al mundo En Perón Confiando Confiando Y yo he vencido al mundo Así venceremos El Padre En cuanto Y así se Así lo dice el Padre En cuanto Y así se Dios es mi amparo Dios es mi amparo Y mi fortaleza Dios es mi amparo Dios es mi amparo Y mi fortaleza Dios es mi amparo, Dios es mi amparo y mi fortaleza Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Él es nuestra fortaleza Aleluya Gloria a Dios